Si llegara a mis manos el conocimiento de Dios Y no tengo amor en mí, nada soy Si entendiera sus palabras y comprenda su creación Y no tengo paz en mí, nada soy Nada seré cuando trate de imponer mi voluntad Nada sabré si no puedo vivir en lo espiritual Porque estamos en un mundo donde todo es vanidad Y estaremos inseguros si no hallamos la verdad Pero tendré un eterno lugar muy especial Donde estaré para siempre con mi Padre Celestial Por eso haré de mi vida un camino para andar Viviendo en luz y justicia, en amor y santidad De qué sirve si anduviera de la mano con Jesús Y comierde su cena si no tengo amor De qué vale una enseñanza del mejor predicador Si en mis ojos hay ceguera y he cerrado el corazón No volveré a mirar al enemigo con rencor Y llevaré en mis manos la alegría y el perdón Porque sé que allá en los cielos hay un Padre sin prejuicios Lo que Él quiere es que cambiemos Porque todos son sus hijos No buscaré a la sombra de ninguna religión Algún poder, vanagloria o pedestales de algodón Lo que busco es un camino que me lleve a la verdad Lo que busco es un camino, un camino para andar No buscaré a la sombra de ninguna religión Algo, algún poder, vanagloria o pedestales de algodón Lo que busco es un camino que me lleve a la verdad Lo que busco es un camino, un camino para andar